Atención que hay temor y preocupación en los habitantes del Sumapaz porque en menos de 48 horas se registraron tres homicidios. El ejército reforzó la seguridad en la localidad rural de Bogotá. Esta imagen refleja el regreso de la violencia en la localidad de Sumapaz. Sus habitantes llevan el cuerpo sin vida de una de las tres personas asesinadas en la zona hace menos de 48 horas. El martes se registró el primer asesinato. La víctima se encontraba en su casa en la vereda Las Chorreras, casi a cuatro horas de Bogotá. Ese mismo día, a unos 15 minutos de esta vereda, otro agricultor también fue asesinado a tiros al parecer por los mismos delincuentes. Y una tercera víctima fue acribillada en la vereda Alto de Duda. A todos los mataron frente a sus familias. Llegan dos sujetos en una moto el día martes, primero a la casa de Jimmy Rincón. También lo matan a tiros. Luego llegan hasta la casa de Daniel, lo preguntan, él suben al hall de la casa y también le disparan en frente de la señora y los hijos. El alcalde es el único que habla de estos hechos, porque la población guarda silencio por temor. El mandatario contó quiénes eran las víctimas. Daniel González tenía cuatro hijos, vivía con su esposa y Jimmy Rincón era padre también de una menor. En la zona el ejército reforzó la seguridad. A la vereda Las Chorreras, donde ocurrieron los hechos, también fueron enviados más soldados. Desde el año 2013 no ocurrían este tipo de hechos. Estábamos constituidos como un territorio de paz. Estamos haciendo actividades institucionales. En la localidad 20, la más alejada de Bogotá, reina el silencio y hay temor entre sus habitantes. Se ha programado un consejo de seguridad con la participación de las autoridades distritales y la asistencia del secretario de Seguridad para estos días. Desde el corregimiento de Betania, en la localidad de Sumapaz, Julián Ríos, Noticias Caracol.